¡Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles, que es 1 de noviembre del año 2017! Vamos con los saludos a Guillermo Fossati. ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gerardo Caetano. ¡Buen día para todos! Rafael Prosekansky. ¡Buen día para todos! Y Juan Gavito, que cambia de mesa otra vez. ¡Buen día, Juan! ¡Un gusto acompañados! ¡Buen día para todos! ¡Buen día para todos! De esta forma, surgirá una lista de preseleccionados, que después será analizada por la dirección política del partido, que tendrá a su cargo la decisión final. En el partido de la gente, creemos en una manera distinta de hacer las cosas. Por eso, nuestros candidatos a intendente también serán elegidos de una manera diferente. Y escuchando a la gente, elaboramos el perfil ideal para cada departamento. Y se lo dimos a tres consultoras independientes que van a ir seleccionando los mejores candidatos. Vos podés aportar mucho a tu departamento y a tu gente. Uruguay necesita candidatos capaces y honestos. Postulate. Sin vos esto no cambia, dice Novik, al final de ese spot que se viene difundiendo en redes sociales con la propuesta. Me ha dado mucho que hablar esta idea. Bueno, ayer yo le planteaba una serie de preguntas al propio Novik en la entrevista que hicimos en Telemundo. ¿Ustedes cómo han estado siguiendo el asunto? ¿Quién va? Guillermo. Guillermo propuso el tema. Entonces, por eso tiene derecho a empezar. Exacto. Y aparte, porque voy a ir por el lado de lo contrario a lo que habitualmente se puede estar diciendo, lo que mayoritariamente se puede decir frente a este tema. Yo lo considero una estrategia bien pensada por parte de Novik. Y la razón es que Novik no tiene espacio para hacer su grupo con un más de lo mismo. Es decir, él trata de reforzar precisamente la característica de ser distinto, de ser un outsider y de alguna manera de presentar una alternativa distinta a lo tradicional. Y en tal sentido me parece que es una manera apropiada de hacerlo. Por otra parte hay que entender que en última instancia siempre elige a la gente. Porque lo único que está planteando un partido que no es como tal, porque le falta todo para hacerlo, no tiene ni siquiera historia detrás, por lo tanto no tiene compromisos, no tiene gente que ya ha estado en la construcción política de hace tiempo, está lanzándose en este momento y al hacerlo concretamente provoca un filtro de entrada con una consultora que le dará una terna o cuatro o cinco candidatos por departamento y luego en la interna de la dirigencia del partido de la gente resuelven, marcan su candidato y el candidato marcado luego tiene que salir a la construcción política. Tiene que ingresar a la comunidad, tiene que hacerse conocer, tiene que provocar entusiasmo, tiene que hacer exactamente lo que se tiene que hacer. Simplemente que buscan de alguna manera, primero, notoriedad por distinto, que es un elemento que me parece que es uno de los aspectos más fuertes que busca destacar, destacar, estar en la opinión pública, se está hablando de Novik para arriba y para abajo, por lo tanto es un gran logro. Y por lo tanto yo no tengo la posición mayoritaria que le he escuchado a algunos amigos legisladores, que entre otras cosas hasta la reacción de algunos de ellos me confirma que ha sido una estrategia inteligente la de Novik. ¿Qué dicen los demás? Todos quieren hablar, todos están muy entusiasmados con este tema. Yo creo que está bien por donde arranca Guillermo, porque es el aspecto estratégico. Antes de hacer referencias críticas creo que está bueno decir, bueno, ¿qué juego está jugando Novik? Él mismo lo dijo ayer en la entrevista contigo en Telemundo. Está jugando el juego de captar a los desencantados, que es el mismo juego que con otra estrategia, por ejemplo, ya está jugando declaradamente Fernando Amado. Se busca diferenciar a su vez de los partidos de la oposición, que son su competencia más natural. Que van a ir también en parte por desencantados del frente, presuntos desencantados del frente que no votarían al frente. Ahora, ¿cuál es el punto? Segundo elemento. Tiene una ventaja Novik de introducir este mecanismo respecto a los partidos tradicionales o el frente amplio. ¿Por qué? Porque esto es imposible en los partidos tradicionales del frente amplio. No lo permitirían sus dirigencias. Imagínense que la gente que estuvo en las asambleas, en las comisiones, que viene desde abajo haciendo el trabajo sucio y todo lo demás, se les diga, bueno, ahora los candidatos de intendente los va a decir una consultora. Pondrían el grito del cielo. Novik lo puede hacer porque es un novato en la política y todo su partido es flamante, digamos. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que Novik quiere escapar a la dicotomía derecha-izquierda y eso es imposible. Eso es imposible. No se puede escapar. Entonces, a la corta o a la larga, hay decisiones que no tienen que ver con la eficacia y con la eficiencia. Tienen que ver con las ideas. Tienen que ver con, por ejemplo, en temas de intendencia. Cuando uno decide si va a agravar más la contribución inmobiliaria versus los tributos de saneamiento, es una decisión que tiene que ver un poco con quién paga más los costos. Capaz también de la dicotomía técnicos y políticos, ¿no? Por eso. Pero la política justamente, que es la construcción de sentido, además, es otra cosa la política. La política no puede ser reducida a la gestión empresarial. Eso no significa, eso no significa, que si un partido alcanza el poder, sea a nivel gubernamental, departamental o a nivel nacional, no pueda recurrir a figuras técnicas para ciertos ámbitos. Por ejemplo, un presidente de UTE o un presidente de DGI, un director de la DGI, en fin, algunos elementos. Sin embargo, no se puede escapar de la dicotomía de la derecha-izquierda que básicamente refiere al problema de la desigualdad. ¿Qué hacemos con la desigualdad? ¿Qué actitud enfrentamos frente al capitalismo? Si lo dejamos a rienda suelta, si lo limitamos, si lo tratamos de limitar, de eliminar. No quiere escapar de eso y no puede. No va a poder. Juan. Bueno, hay varios ángulos desde los que uno se podría aproximar a este tema. Yo coincido con la parte de la estrategia. Pero creo que lo fundamental está en la base. Vivimos en un sistema republicano y yo, por lo menos, sigo creyendo en que la soberanía radica en la nación y la nación se expresa a través de su gente. Yo creo que elegir personas para que administren algo sin antes saber en qué creen o en qué cree el partido o el gobierno al que se van a integrar y qué es lo que quieren hacer. Es como decir, bueno, el señor será el mejor, pero yo no sé qué políticas va a aplicar en este caso en mi departamento. Tú estás aludiendo a uno de los puntos polémicos de este procedimiento, que es que el candidato se elige, termina siendo definido, antes de que exista el programa de gobierno para ese departamento. No hay un programa de principios, que es muy importante, y luego no hay un programa de gobierno. Entonces, yo voy a elegir señores que supuestamente van a tener buenas credenciales, más allá de una cantidad de aspectos colaterales. Todos estamos hartos de ver concursos que prácticamente antes de largarse son con nombre y apellido, desde cómo se hacen las bases hasta cómo se hace el tribunal. Y es para consolidar decisiones previamente tomadas. Pero es una cosa secundaria. También ha generado rechazo de los intendentes como la DEL, ¿verdad? Aparte, no es un director de una empresa pública, sino que es un intendente, que es un gobernante departamental, para el cual entran en juego otras consideraciones de índole personal, de índole afectivo, de su sensibilidad, que van mucho más allá de lo que es la tecnocracia. No están descartados. Esos factores no están ignorados. No, no están ignorados. Primero, algunos de ellos figuran en las bases, en los requisitos. Hay una lista que está publicada en el sitio web. Bueno, uno de los puntos más importantes es experiencia laboral, no menor a cinco años, en posiciones que impliquen gestión de organizaciones públicas o privadas con o sin fines de lucro. Acá está el énfasis en la gestión, la capacidad para la gestión. Pero después aparecen otros puntos, por ejemplo, experiencia liderando equipos de trabajo, gusto por los desafíos y capacidad de propuesta, muy buenas habilidades de relacionamiento interpersonal, liderazgo, comunicación. De algún modo ahí se está aludiendo a valores que un candidato... Y todo en base a un presidente que es el presidente Macron, ¿verdad? Bueno, el señor Macron fue puesto a dedo por Hollande en el Ministerio de Finanzas. O sea que no hay ningún ejemplo. Luego Macron que hace el llamado. No, no, está bien, pero digo, yo quiero terminar esta primera ronda con lo fundamental. Se está olvidando del sistema institucional. Acá hay elecciones internas. Entonces lo que podría haber llamado es para que se presenten y que sea la gente dentro de su propio partido que elija a los candidatos que justamente para las departamentales pueden ser más de uno. Entonces yo creo que se ha comido varios capítulos. Bueno, pero en ese punto, también lo hablábamos ayer en la entrevista, en ese punto en general los partidos hacen moñas, ¿no? ¿Cuántos partidos definen a sus candidatos intendentes recién después de todo el proceso de elecciones internas y convenciones? Pero previamente hay toda una, un fermento para... Muchamente lo que hay es negociación. No, no, no. Acuerdo entre el grupo A y el grupo B que van los candidatos fulano y mengano, ¿no? Recuérdese la nominación de Ana Olivera. Yo creo que ahí Novick tiene un punto a favor. Sí, sí. Es decir, hay algunos ejemplos de puestas de intendentes bien a dedo. Tiene varios puntos a favor frente a ese tema. ¿Puedo? Sí, claro. Él tiene para sostener, y Javier de Aedo la semana pasada lo decía también en la otra entrevista, que los antecedentes a propósito de elección de candidatos a intendente por los mecanismos tradicionales, están llenos de casos que salieron muy mal, ¿no? Bueno, primero, esto es más viejo que el agujero del mate, por decir poco. Y es una copia, o sea, de original. Es una copia burda, es el modelo de la copia. Pero yo coincido, en términos de lógica política, esta figura no tiene otra que hacer este tipo de cosas, porque haciendo lo que se debe hacer en una república democrática, no tiene chance alguna. Entonces, bueno, juega. Juega a generar al outsider. Juega a generar la antipolítica. Juega a, de alguna manera, tratar de pescar a todos los descontentos de todos lados, de todos los partidos. Juega a proponer nada. La gente. Juega a un no partido. Bien, en política, para configurar una identidad, hay que diferenciarse, pero también hay que parecerse. Las dos cosas. Parecerse y diferenciarse. Las dos cosas. Novi que ahora está tratando de diferenciarse y de marcar, bueno, su perfil. Obviamente con mucha plata atrás. Con mucha plata atrás. Lo primero que habría que preguntar es de dónde surgió este señor. A mi juicio surgió de un error gigantesco de los partidos tradicionales. Gigantesco. Absolutamente anunciado. Crear un monstruo. Una figura inventada. Cuyo principal antecedente era una postulación frustrada a la presidencia de Peñarol. Un empresario exitoso, creyendo de que el éxito en una actividad puede transferirse a otra. Como un buen cantante, un buen futbolista puede ser un buen político. A mí me parece que él está haciendo su juego. Y está, y razonablemente no le está yendo mal. Yo creo que a los que le hace más daño es a los que lo crearon. A los partidos tradicionales. Y me asombra mucho ver a alguna gente que tuvo una trayectoria política republicana importante atrás de Novik. ¿A quién está saliendo? Por ejemplo, yo le tenía un enorme respeto a Javier Daedo. Un enorme respeto como economista y como ciudadano. La verdad que su situación de hoy no la termino de comprender. Y no quiero quedarme con la peor versión. No, prefiero dejar abierta la posibilidad de que sea la mejor versión. Pero, por ejemplo, el economista Javier Daedo decía en la entrevista del viernes que una de las posibilidades que más le entusiasma a él del partido de la gente es esta de renovar el elenco político. Este procedimiento de elección de los candidatos a intendente va en esa línea. De que entre a la política otro tipo de gente. Pero, como se ha dicho, renovar. Hay de por medio un desencanto con la dirigencia tradicional más o menos conocida. La señal que uno da de que el proceso de selección en una democracia... Recordemos algunas cosas que tienen 2.500 años de historia. La democracia reivindica el saber profano. ¿Esto qué quiere decir? Que un analfabeto y un sabio en democracia tienen un voto y no más. No es la sofocracia. Es uno y uno. Un voto, un ciudadano. El poder en una democracia lo tiene la soberanía popular. No puede ser resuelto por una reunión, una consultora. Y además, realmente, 3 consultoras que se presten a esto. Dios santo. Pero además... Pero es que no van a resolver la consultora. No las van a resolver. Las consultoras son el intermediario, digamos. Claro, una especie de preselección. De preselección. La decisión después termina siendo... Termina siendo de la gente. De los dirigentes. Termina siendo de la gente. Finalmente, después de la gente. Pero ¿saben cuál es el problema central? El problema central está en que entre los requisitos no se figura la ideología política. Y además yo estoy con Rafael. No te podés saltear. No, no, no. Yo estoy con Rafael. La gestión como sustituto de la política es viejísimo. Antes se le llamaba administración. Pero hay una verdad que es de ayer, que es de hoy y que será de siempre, cambiando permanentemente, que esa visión de la no política, es decir, de la negación de la lucha de las ideas, siempre va a confrontarse con un cambio permanente de ese continuo derecha-izquierda... Exacto. Cuando Novik, por ejemplo, dice que está opuesto al IRPF, está tomando una decisión. Si Novik... Ya te doy la palabra, Guillermo Muñoz. Está tomando una decisión. Sí, claro. Dice, yo estoy en contra del IRPF. Quiere decir que para él, en sus principios políticos, ideológicos, hay que... Digamos, la carga impositiva tiene que estar en determinados sectores y no en otros. Y eso, no lo resolvés con gestión. Eso es una idea política. Diría con eso. Es un hombre de derecha. Pero, para, para, para. ¿No es así? Pero hay un... Primero, yo... Ni de izquierda ni de derecha, enfatiza, ¿no? Ayer mismo, terminó diciendo esta frase, ¿no? Nos sentimos cada vez más opositores del gobierno, pero cada vez más lejos de los partidos tradicionales. Yo diría lo siguiente. Hay un común denominador que estoy viendo acá. Y es que lo entendemos desde el punto de vista de la estrategia. Y que él no tiene espacio para un más de lo mismo, como subrayabas también tú, Gerardo. Y ese es un componente. Fíjate, ¿cuáles son las características que él destaca? Él habla, basta del despilfarro, maximizar los recursos públicos. O sea, manda una serie de mensajes que están en el colectivo de la gente, entendiendo que se despilfarran los recursos públicos, por un lado. Hay un componente contextual y coyuntural. Hemos pasado por una serie de gestiones lamentables en el gobierno de Mojica, por ejemplo. Está aprovechando también ese clima generado a punto de partida que está ahí sobrevolando y lo hace a través de plantear una posición diferente que busque diferenciarse porque no le queda otra que tratar de diferenciarse. En caso contrario, no crece, no va a ser su propio espacio. A mí me parece que realmente es una buena posición. Y con respecto a lo que le reclaman, que es programa, yo no subestimaría a Javier Daedo en lo que puede significar el año que viene en la presentación de una propuesta de gobierno. Porque en este momento que se reclaman tanto de las propuestas de gobierno, el gobierno vive criticando, yo escuchaba ayer a Fernández Galeano siempre repitiendo el verso, cuál es la situación de la oposición, qué es lo que tiene para proponer, casi como no teniendo muy claro lo que significa ser ejecutivo y lo que significa ser oposición. En este momento la oposición tiene que ser oposición. No es cuestión. Y sin embargo presentan toda una cantidad de propuestas a nivel legislativo. Pero tiene que ser oposición. El que tiene que ejecutar es el gobierno. Y tú te encontrás que están planteando, se les cae una idea, ese tipo de frases concretamente que son vacías completamente porque hay momentos para la presentación de programas concretos de partido. Y al mismo tiempo la oposición ha sido muy activa en la presentación de propuestas a nivel legislativo. Más o menos. Yo creo que es tan poco creíble para mí la convocatoria. que por ejemplo incluye el hecho de que los postulantes presenten sus aspiraciones salariales. Cuando todos sabemos que el sueldo del intendente lo fija la Junta en el periodo anterior. De modo que eso, o el señor si pretendía más va a tener que acudir a los viáticos y la tarjeta corporativa. Exactamente. O si pretendía menos tendrá que devolverlo y ponerlo a la cerca de su país. La semana pasada en la entrevista con Javier León le pregunté por este punto porque no se entendía, ¿no? Parecía, podía interpretarse que, yo que sé, que el partido de la gente le iba a pagar un sueldo al candidato intendente. Él dijo que no, lo descartó por completo. Dijo que quizás este era, digamos, un remanente de los procedimientos habituales de las consultoras en recursos humanos que se había colado ahí. También digo que el señor Novik ha sido muy crítico con las encuestadoras. Porque dice que esos técnicos en particular lo han perjudicado y se han equivocado de punta a punta. Pero estos otros técnicos no son muy distintos de los que harían las elecciones. Entonces, ¿cómo él puede asegurarnos que esa selección va a estar bien hecha y va a ser exitosa? Entonces, yo vuelvo a lo que importa. Y lo que importa es que, además de que este dedo cibernético que sustituiría al dedo de carne y hueso, convengamos que puede ser exitoso y elija a las mejores personas, pero no sabemos para qué son elegidas, para aplicar qué ideas y qué propuestas de gobierno. Pero, además, esta tesis, llevada a sus últimas consecuencias, implica prácticamente sustituir todos los mecanismos republicanos y democráticos. Porque, en definitiva, acudamos a la tecnocracia, veamos qué es lo mejor para determinada cuestión, ahora el código de agua, lo que fuere, pum, dedo y chao. ¿Y para qué vamos a tener representantes parlamentarios y todo lo demás? Creo que es muy delicado el tema. Y vamos a llegar a que, ¿para qué hacer elecciones? Si hoy podemos, digamos, hacerlas más baratas con una encuesta, por ejemplo. La opinión pública no es la ciudadanía. La opinión pública va bien, hoy está enojada, mañana menos enojada, mañana muy enojada. La ciudadanía es otra cosa. Yo me acuerdo cuando, con sarcasmo, se decía, el pueblo uruguayo solo es valiente en el cuarto secreto. La mejor valentía. El coraje que define una república. El ser valiente en el cuarto secreto. Pero, mirándolo desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de qué le hace bien a la democracia uruguaya. Yo, por ejemplo, tengo una preocupación respecto a la renovación del elenco político. Me parece increíble que estemos pensando en candidatos presidenciales de 84, 85 años. Me parece una cosa increíble, incomprensible. El país no se la merece y no se la merece el previsible postulante. Sin embargo, esa alternativa está planteada dentro del Frente Amplio. Increíble, increíble, absurdo, absurdo. Creo que, finalmente, la razón predominará. Pero, una de las cosas que me preocupa a mí es la falta de renovación política. Y, a veces, eso, ¿sabes con qué se vincula? Con que los mejores de una generación, que antes iban a la política, hoy no están yendo a la política. Por ejemplo, Wilson Ferreira fue uno de los mejores de su generación. Líber Sereñi fue uno de los mejores de su generación. José María, José Valle Gordóñez, Julio María Sanguinetti, fueron de los mejores de su generación. Bueno, hoy los mejores de cada generación. ¿Están yendo a la política? Yo creo que no. Y creo que este mecanismo los va a alejar más. Los va a alejar más. Por eso, me preocupan los outsiders. Y espero que, igual que Juan, que la tradición democrática y republicana del Uruguay finalmente se termine imponiéndose. Le recomiendo a la audiencia la película El Candidato, de Daniel Hendler. Es sobre este mismo tema que hemos discutido hoy. Gracias. 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 Gracias.